hola chicos y chicas estamos en gamer hispanos vamos a grabar con nuestro amigo benjamín a ver si se escucha su voz vale estamos en el red de online gameplay número 15 aunque creo que este va a ser gameplay 15 parte 1 porque va a ser un gameplay más cortito aunque bueno porque son las siete tenemos que hacer las misiones que veamos tenemos que hacer las misiones que aparece como una especie de sangre creo como si fuese el trabajo donde vamos a ver en roda creo que había una aquí no lo se ve a mí el mapa a mí me sale a dónde en roda es una persona desconocida aquí en roda aparece una necesidad parece sí bueno un tal de antoni foreman otro puede ser aquí una persona desconocida total yo he o sea parece mucha gente venga la que sea vamos aquí dirigencias no se puede inteligencia porque no veo no me sale tío esto está bogeado vamos por aquí a ver si sale me cambiamos para roden o el más cercano creo a ver cómo es hecho de la de los trabajos vale tan 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 y por cierto antes de empezar bueno antes de correr correo vale creo que me han dado algo y lo quiero coger a mí me sale a lo parte a ver si es aquí o dentro que pasa y esto recoger paquetes mira esto no lo había visto yo antes pero lo quería grabar bonificación por subir de nivel mapa del tesoro de black bond hecho que es recoger y eso que es mapa del tesoro los mapas del tesoro te dan dinero y lingotes y a veces tenemos ostras pero no para el tesoro de black bomb y eso donde es blanco vale zona de suministro esto es en el búa esto está lejos esta uberria nota de estado berri paso paso momento paso pero vamos a los trabajos primero ya nos con cargaremos de estos tesoros cuando aunque si da el lingote me viene bien oye a mí no me sale la diligencia tío a punto la diligencia aquí aquí no me sale en el mapa no me sale y tampoco qué mierda es ésta no vamos a mirar más para adelante si queremos tener mi caballo van a tener el tuyo ahí no aquí no me sale el mapa tío la diligencia se ha bugueado el juego tío este juego la verdad que está dando unos problemillas no sé a ver si va a ser por aquí la diligencia o la han cambiado la han cambiado que no sé creo que ni en el mapa sale no ni en el mapa sale es increíble vamos a tener que ir a caballo a rodes tío su madre a ver vamos a ver venga vamos a ir aquí pongo la divulgación aquí aquí destino ya le he puesto destino el de antony forum eehh si creo que es ese madre mía y eso que había diligencia de aquí esa es apareció como por arte de magia a paraje de capas están deshabilitados o algo quien sabe pero ayer ayer jugué y apareció que es raro si siempre sale bueno pues puedes ver no sales conmigo jugando tío a ver si después te ves los gameplay en serio me han invitado ahora a un chart de 4 que esta gente en serio no porque se piensa que tengo el red de online al tener red de online que quiere que tenga el pc plus o algo que va no tengo pc plus esto que está gratis por un tiempo a mí me dieron a mí me dieron pc plus un mes gratis en otra cuenta y no sé por qué no me lo dieron mi cuenta principal que es raro si me dijo son y te ha regalado o no sé cómo era la notificación es raro bueno pues nada aprovechemos el tiempo gratis porque después ya sabrá dios cuando nos iban a tener que poner todo esto gratis al final porque si todo el mundo se niegan a pagar que van a ser tienen que ponerlo gratis y debería ser listo así ahorramos nosotros dinero para que se me queda esto sin 100 sin estamina tío el caballo este tío bueno ahora te adelantó un poco con cerrar en el poquito de salud o si no cojo aquí los los que arriba es esto no es que no tengo tío hay por aquí el jeton line si lo juega o no ha subido no nunca ha jugado nunca guarde ni a ningún que te hagan yo soy más de red de a si debería ser bueno que todos los juegos de rockstar si algún día lo tienes y lo piensas jugar ahí puedo jugar contigo que yo ya he producido un poco más en el juego que tengo que ser nivel 100 y algo vale vale mira si mantiene esta velocidad perfecto es que se me va para otro lado uuuh que se le agota se le agota la velocidad ah esto se ha quedado totalmente sin estamina en el caballo voy a darle comida a ver si se regenera mira ahora esta rellenado un poquito pero vamos vale ya ya casi hemos llegado no? si si ya hemos ido Anthony Fuereman no es uno no es un personaje de del juego si de de la nueva historia ah si que si tu lo decides matar o no jaja algo de eso venga entra tu venga tu si quieres poner una cinemática o no se si saldrá ahora ahora mira nos salimos los dos mira salimos los dos que guapo si jajaja bueno oye lo que te va a decir bueno oye lo que te va a decir ¿verdad? si 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 esta guapo tu sombrero eh? esta guapo yo una vez lo cogí pero no se te guardo ajá vale que capturar a alguien si si vale que calor hace aquí por dios vale me había apuntado yo me había apuntado y yo dije me van a meter un poco de plazo asalto a diligencia vale ¿dónde tenemos que ir ahora? hay un momento voy a marcarlo eh ah ya se le hice ayer creo pero vamos voy a salir contigo ahora vale vamos para acá 9 vale que calor chiquillo bueno bueno voy a decir da tiempo a hacer esta y otra misión más y ya me tengo que sacar el perro tío que se va a ser tarde esperamos cuando vuelva del perro me ducho estoy libre como una hora también así que podemos aprovechar y jugar también bacano para hacer una que calor a ver ahora 13 minutos tenemos una vez fácil ¿no? ha de ser fácil no, esa es por aquí hay que interceptarla por aquí ah mire por aquí me parece por aquí vendrá la diligencia por este camino creo ahí viene esa esa la que tenemos enfrente A ver, sacamos el revólver Navy Pero... ¿Qué hay que hacer más? Hay que secuestrarlos, decía Elimina al cochero y a los guardias Y... Ah, sí Toma, perro Vas a... Sí, pero yo creo que no hay que matar a los que salgan a él No, bueno, a... Vamos a irnos a que hay testigos, tío Hijo de satán Toma, perro Atropella Atropella a uno, ¿sabes? Ay, ay, no ¡Ah, me caí! Ay, voy a salir del caballo Ostras, ¿qué ha pasado? Ah, sí, sí, sí Ese no lo mate Así que hay que secuestrar Creo, ¿no? Pero dice que lo mate Me dice, acaba con... Bueno, despídete Sí, sí, mata, mátalo ¡Bum! Ostras, le ha reventado la cabeza Ahora sí, yo me encargo del otro Yo lo... Del que hay que capturar Yo lo encargo Ah, esto sí que captura Sí Sí, ya yo lo capturo No, al otro, al otro El que yo tengo Ese hay que atarlo Ese es Jane Ah, pero claro Al ser esto de... De captura Hay que aprovecharse Saqueamos, saqueamos Pero... Ah, vamos a sacar a este Sácalo, sácalo Si no... Chuta, el no sé qué va a haber ¡No! Ah, ese no es Es este el que tengo yo Si quieres lo llevas tú Pero, ojo Hay que entregarlo Me sale que hay que... Hay que coger a los dos ¿A los dos? Venga, vale, vale Si quieres llevártelo A ver Llévatelo Ah, yo creo que es este, eh Es uno, no es dos Pero bueno Cambiar sombrero Ah, que es el sombrero blanco Yo me lo llevo Qué elegancia Qué elegancia Digo... Vamos, vamos Aquí Córtame, córtame Son dos ¡Ostras! Son doscientos Su madre Bueno, hay que entregar esto En diez minutos Pero en verdad hay que apurarse Ay, no Hasta los últimos treinta segundos, ¿no? Para que sea mejor la recompensa ¿Tú sabías ese truco? Son doscientos Bueno, que venga No me van a coger Ajá Vamos, es por aquí Es por la mansión Brakewait ¡Qué calor! Jugadores rivales Venga, que venga el jugador rivales Yo paso el jugador rivales Escórtame, escórtame Si vienen dos por detrás, elimina ¡Chútame! ¡Ostras! Bueno, luchamos aquí, da igual Tenemos que esperar Un tiempesillo ¡Ostras, qué calor! Es por aquí, es por aquí Es una granja, es un molino Uy, si no está de ese tipo Me iba a decir Sí, me han dado Ahora hay que matar A ver a las animadas Entonces no te preocupes Vendrán más, seguro Aún me siguen buscando Pero no me ven Claro ¿Lo entregamos ya? O esperamos hasta los últimos Es que claro Es que espero nueve minutos Para que te dé mejor recompensa Pero es que es un coñazo Quitar a... ¿Qué hacemos? ¿Dale? Inventario del caballo ¿Qué llevas a tu otro? El aire Sí, sí No sé cómo no se murió Si me caigo Deja un momento de resolver tú Deja tú en el suelo Vamos a hacer una cosa Tíralo, tíralo Quiero probar una cosa A este... A ver... No, al otro No se le puede farmear A ver Ah, es verdad Parece que... Oye, no puedo coger a... Al otro, tío No, no, para ti Voy a coger este A ver, voy a coger este Ah, que son dos objetivos entonces, ¿no? Qué raro Sí Vale, vale Entonces uno para ti Otro para mí Qué raro, tío A ver Yo qué cosa más rara, chaval Bueno, antes de tu entrega ese Yo te entrega ese Ostras, tío ¿Qué raro? ¿Por qué aún sale? ¿Qué? A ver, un momento A ver, un momento A ti te sigue la policía No, a mí no A mí no Nada, nada Entonces soy yo Soy yo, soy yo Deja de dejarlo aquí Es que no sé por qué aún Pero si me sigue ¿Por qué no viene? A ver, voy a encarar Pues, yo que sé Bus del juego ¿Quién sabe? A ver, voy a Terminamos ya la misión Que tengo que... A ver Es que tengo que... Es que son de ahí ¿Pero por qué me siguen? Si ni siquiera me están viendo Ayer me pasó igual Eh, ponía siguiéndome Y no me seguía En verdad O sea, quedaban como las cosas rojas Estoy escapando de lo rojo Estoy escapando de lo rojo Pero me vuelve a poner Ah, pues no sé, tío Oye, ¿eres argentino o dónde eres? No, yo no soy argentino Soy, soy ecuatoriano Ah, ecuatoriano Tiene como acento argentino A ver Soltar No me deja soltarlo Pero me sigue la policía No, no pasa nada Si vienen los matamos No, me sigue la policía Pero no vienen Pero... Me escapo del círculo rojo Pero... Pero... Vuelve a estar donde yo estoy Como que si me estuviera viendo No tengo ni idea Rebo A ver, un momento Voy a explorar esta zona Esto que es, tío Es como si fuese una especie de... Ah, mira, una cuadra Ostras, qué calor, tío A ver, corriendo A ver si me... Bueno, vamos de hecho Como gameplay 15 parte 1 Porque va a ser un gameplay De media hora más o menos O menos de media hora Pero vamos, después Jugaremos otra ¿Qué haces? Voy a matar Ah, bueno, no No, no te mates Porque te vas a matar Pero es que se hundió No, pero no pasa nada No pasa nada Eso no es importante Olvídate de eso Si no van a venir Lo importante es que Están los rehenes aquí Y no pasa nada En la tumba, mira Y lo vamos a entregar En menos de... En cuando ponga... Menos de un minuto Lo entregamos Y te da mejor recompensa Pero es verdad Pone los dos de... De objetivos Claro, porque somos dos ¿No? Será por eso A ver, voy a intentar subir por aquí A ver si puedo A ver, voy a intentar subir por aquí Mira, mira ¡Ah! Qué guapo, tío Vamos Aquí arriba Vamos arriba ¡Olé! Somos los dueños del granero Hemos el que está el granero Me caí Vamos Vamos Ah, te caíste A ver, tío ¡Oh, que me he caído! ¡Ostras, que me maté! ¡Que me maté! ¡Moriste! ¡Ah, sí! Me caí de espalda y me maté ¡Me maté! Oye, en seis minutos Hay que ser payaso, ¿no? Entonces es gracia Que cuando veamos el gameplay Que diga la gente O sea, que están haciendo chavientes No están haciendo nada Bueno Yo me maté Oye, me maté Me maté Pero yo no me sigo a la policía ¿Tú te sigo a la policía? A mí tampoco ¿Qué me parece que la policía? A ver, vamos ¡Pues toma! Yo no me sigo Fuerte en mi camino Aunque la leoparda ¡Ah, mira, que un cadáver! ¡Uy! ¿Quién ha matado? Creo que he sido Creo que he sido yo Que lo atropellé ¡Ah! Pues voy a farmear Lo siento Yo soy un farmeador nato 48 dólares Gracias Gracias por tus bondades A ver, aquí hay otro cadáver ¿Pero que has matado a otro o qué? No, lo no quiero sin querer Sin querer queriendo Como el chavo, ¿no? Pues ya has matado Uy, está matado a todos los granjeros A ver, a ver Saquear, saquear Saquear, saquear Ya está 7 dólares Gracias por los 7 dólares Ya está 4 minutos Cuando te diga Cuando quede un minuto Coge a tu... Bueno, a uno de ellos Yo coge al otro Y lo entregamos Cuando ponga 29 segundos o menos Y así Da mejor recompensa supuestamente Venga, vamos a subir para y otra Vamos a ser el payaso A ver si A ver si nos matamos otra vez ¡Ah, que me caigo! A ver, ¿y si puedo entrar por la ventana por aquí? A ver A ver si me agacho No No puedo entrar por la ventana ¡Ah, pues sí puedo entrar por la ventana! ¿Qué hay adentro? Eh, bueno Nada jugable Pero Se puede entrar e interactuar con las cosas, creo A ver Mira, aquí hay algo Ah, para el maíz Aquí había una misión principal Ah, mira, un testigo Ahora van a ir a la policía ¡Ostras, ahora van a venir! ¡Ah, me caigo! ¡Ostras! ¿Qué me partió la columna vertebral? ¡Joder! Vamos a matar Vamos a bloquearlo Venga, vamos a bloquearlo A mí no Quedan tres minutos Quedan tres minutos ¿Dónde vas? Ahí va, ahí va el testigo Ven, ven Vamos a reventarlo Vamos a reventarlo ¿Dónde vas? ¡Pum! Ahí vas tú ¡Pum! Otro testigo Bueno Lo mata, lo mata Otro testigo Bueno, aquí hay testigo en testigo No ¿Quién es ahora? Mátalo Que después te siga la policía ¡Uh! ¡Ostras! Mátalo, mátalo Mátalo tú Mátalo tú No lo veo No lo veo Ah, está por aquí, ¿no? Está por aquí, ¿no? No lo veo, tío No lo veo, tío ¡Ah, es esta! ¡Vos! Toma la cabeza, hombre ¡Tú! Tú Que no le doy, tío Que no le doy, tío No le doy, tío Bueno, vamos Vamos a entrar Que hay ya la... Bueno, espérate Vamos a irnos para lo del menú Porque si no va a venir la policía Y nos van a jingar aquí Bueno, todavía no A ver si pone un minuto Mira, no viene No viene la policía Son tontos De aquí a que llega la policía Pues me las dan las uvas Vale Yo cojo a este, por ejemplo O tú quieres coger a este Cualquiera, cualquiera Vale, a ver Yo cojo a este Venga, yo entrego a este Espérate un momento Vamos a esperar un minuto Yo me pongo la puerta Hasta que no lo entreguemos ¡No, no, no, mate! Que si no... Misión perdida ¿Lo vas a matar? Me estás atropellando Bueno, si lo matas con el caballo Sí, seguro Bueno, a sobre el minuto A sobre el minuto Lo entregamos, ¿eh? Venga Yo me pongo aquí Coja al objetivo Sí, yo he cogido uno Yo aquí dentro Pero lo entregamos cuando ponga Cuando ponga un 30 segundos Y así Así La recompensa se supone que es mejor Dice Y sube más dinero Más lingote y todo Es un truco Que vamos Que todo el mundo lo sabe ¿La has cogido? Sí, sí Vale, vale Entra ¿Y ya entro? Sí A ver A ver Pero cuando yo te diga, ¿vale? Cuando yo te diga Todavía no No lo de te voy a soltar Cuando ponga menos de 30 segundos ¿Estás arriba? Sí, aquí estoy No me estás viendo Estoy adentro Entra, entra, entra Rápido, rápido Estoy adentro Pero tú estás Abajo, abajo La planta de abajo Yo también Vale, vale Aquí Pero tú bien No lo de te voy a soltar Tú bien 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 No lo de te voy a soltar Atento ¿Vale? ¿Vale? Atento ¿Vale? Premios ¿Eso es lo que es, tío? Venga Ahora Una, dos Y tres Yo lo suelto ya Lo he golpeado ahí Uno, en el... Espérate, yo me quito de aquí Vale, ya Perfecto, misión superada Y encima nos van a dar más dinero, más cosas Vale Ay, Dios mío Sí, sí, ya te he llamado Misión superada, a ver qué entome dan, tío 32 pepitas de oro Casi tengo 6 lingotes, pero es muy poco, tío 18 dólares 19 dólares Pero no entiendo una cosa Lo del pack del kit Del pack ese, no entiendo yo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Te ha matado? Ah, me ha matado, cabrón Ay, no, igual Ay, que me caigo A ver, son ya y mira, me tengo que despedir, ¿vale? Después jugamos, de otra forma Sí, 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 yo también Si está por ahí el kit of the rest Creo que no, no sé Ni idea Juega con él O tú solo a veces de misión A ver si vas comprendiendo mejor cómo va Y todo eso Y cuando yo venga jugamos otra vez Sí, sí Bueno, vamos a despedir Este gameplay 15 parte 1 A ver, ¿cómo? Eso digo yo ¿Cómo lo haces? Bueno, yo es que no... A puntas y a la... Sí, ya Ahí Bueno, pues... Vale, te vas tú también, ¿no? Tú también Bueno, pues nada Gracias, Benjamín Ya siguen... Después jugamos otra vez Sí, eso Sí Hasta luego A ver cómo eran los gestos Cómo eran los gestos, tío Joder Esto no me... Gestos Saludar Ah, vale Que saluda Cuando yo quiero Cuando yo quiero Vale Sí, sí A ver No, no Bueno, pues nada Me despido Gameplay 15 parte 1 Ya continuaremos al siguiente Adiós Hasta luego Gracias Adiós Adiós